en esta rural. Juan Carlos te dejo con Julio Fernández de Peroni. Buen día, ¿cómo le va Julio? ¿Cómo le va Julio? El gusto de poder escucharlo. Bueno, igualmente el gusto es mutuo. Acá estamos en Palermo, previo al arranque de las ventas, a las dos y media, a las tres de la tarde. Así que no, todo muy bien por suerte. ¿Cómo ha sido esta experiencia de este año para la estancia en el 2010? Y bueno, fue un balance bastante positivo. Vinimos con ocho toros. Logramos un primer premio de categoría junior con un toro bastante destacado, que terminó siendo el tercer toro, el tercer toro, mejor toro junior. Después sacamos un par de premios más en categorías individuales. La verdad que fue un muy buen Palermo. Nos hubiese gustado ver algo más de Jerez por en las filas. Pero la verdad que anduvo muy bien, muy buen jurado. Así que no, fue altamente positivo. Ahora habrá que ver las ventas. Estamos sacando a venta unos cuatro o cinco toros. Así que bueno, veremos, veremos cómo cierra esta edición de Palermo. Julio, ¿cómo ha sido su experiencia acá, Rufino? Excelente. Sé que lo extrañan un poco a usted. Sí, sí, sí. La verdad que uno extraña muchísimo el pago chico. Tuve tres años sin monedas en Rufino, viviendo en Caldenes, con muchísima gente amiga. La verdad que se extraña, por más que uno va seguido, no es lo mismo. No, la verdad que extraña mucho y uno dejó muchos amigos que, bueno, ve cotidianamente, de todas maneras, porque uno lo sigue viendo. No es que se fue, digamos. No está en el día a día, que es otra cosa. Julio, yendo un poco a todo lo que hace a la producción ganadera y agrícola, ¿ha cambiado un poco la situación en relación a todo lo que hemos vivido anteriormente? Sí, sí, sí. Definitivamente los ajustes de stocks y la, bueno, nada, lamentablemente, digamos, los grandes números de fans en los últimos dos, tres años, estamos empezando a pagar con menos hacienda, menos destete de terneros, se mató muchísima madre. Eso es un hecho, digamos, que nadie puede ignorar. Lamentablemente, la vuelta a la ganadería fue por, nada, como ocurre en todo, digamos, por falta de oferta, la demanda sigue firme, pero bueno, en el Interim dejamos un montón de mercados desabastecidos para la exportación y hoy estamos en un brete importante con un consumo interno que sigue muy alto y la realidad que, bueno, no alcanzaría la carne que tenemos hoy adentro. Por lo cual, el panorama de acá adelante es bueno por una mala razón. Es bastante cómico lo que está pasando. Nada gracioso, por cierto, pero bueno, estamos en un ajuste de stocks importante y eso hace que la ganadería olvalga. El ternero vale y sigue muy firme. Bueno, ahora estamos en una época en la cual no hay ternero, pero la verdad que esta zafra de ternero, sobre todo de abril en adelante, se empezó a matar la falta de ternero en general. Y, bueno, lo que hoy nos está marcando, digamos, que los precios son muy fuertes y están para quedarse, es el precio de la vaca gorda, que son precios que nunca hubiera pensado nadie, que arriba de 5 pesos valieron la vaca gorda. Bueno, eso lamentablemente es una demanda que sigue firme y una oferta que lamentablemente hoy no está, ¿no? Pasa un poco por ahí. Me han comentado que usted es muy defensor de la parte de ganadería. Y sí, 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 o sea, la empresa en sí es muy ganadera, tiene una vocación netamente ganadera. En Rufino, bueno, obviamente por razones y demás se hace bastante agricultura, pero la firma, las extensiones más grandes, digamos, productivas son ganaderas, en la Cuenca del Salado, del Norte de Corrientes, y bueno, en esos barrios estamos a full ganadería y la verdad que venimos bien, pero bueno, como vuelvo a repetir, venimos bien por una sola razón de que se hicieron las cosas mal en algún concepto y lo triste de esto que la exportación está cerrada no porque no pudiéramos atenderla, sino porque la desatendimos muchísimos años y no teníamos el volumen que supimos tener, digamos, y hoy estamos pagando los platos rotos de esa época. Julio, yendo un poco a la historia de lo que significa la cabaña de ustedes, ¿cómo se encuentra en este presente en relación a todo lo que ha sucedido, los premios que han ganado a través de tantos años? ¿Cuál es la situación actual, en calidad estoy hablando? Muy buena consulta, mira, Caldienes, digamos, sigue trabajando y sigue apoyando a pesar de los últimos cinco años que la verdad que fueron realmente magros para producir genética, prácticamente, digamos, porque los precios no acompañaban, no acompañaban para nada, continuar con un esquema de producción genético donde, digamos, definitivamente los costos son otros, no es lo mismo hacer genética con una cabaña de un rodeo cerrado que producir únicamente puros controlados. O sea, Caldienes ataca los tres mercados, que es el mercado del Pedri, el mercado del puro controlado, el mercado del Brasford. Definitivamente, los últimos cuatro o cinco años se han mantenido algunas operaciones a contramargen, esperando la vuelta, que la estamos empezando a ver. Pero bueno, la cabaña la verdad que aprovechó esos años para reorganizarse. Hoy estamos viendo un poco los frutos, digamos, de este trabajo de los últimos dos años, puntualmente, donde hubo que ajustar muchísimo en cuanto a costos, en cuanto a genética. Así que nada, de alguna forma cosechando ese esfuerzo y siguiendo firme en este rumbo, digamos, que somos una empresa netamente ganadera y queremos seguir siéndolo, digamos. Obviamente, tenemos sustento económico, que bueno, aparentemente este año va a ser un buen año, venimos muy bien. Tenemos nuestro remate ahora, que aprovecho para invitar a todos los creadores de Rufino y Zona a que se vengan, el viernes 3 de septiembre, que es uno de los primeros principales remates Jerez por la Raza. Vamos a tener unos cien toros puros controlados, unos ocho Pedri, muy buenos, y arriba de la maquillona, que es lo que está faltando. Lamentablemente, el vidente está muy, muy demandado, por la simple razón de que no están. No, dejaron, la gente los tuvo que malvender en su momento, y bueno, y hoy, con la vuelta, están valiendo lo que valen, ¿no? Julio, le agradezco su gentileza de estar con nosotros, y bueno, que tenga un buen final en Palermo. Bueno, muchas gracias a todos, saludos a toda su audiencia, y hasta siempre.